Y si nos vamos a un after Estaría bien acá o no? No traje condón No traje condón Y si cambiamos de voz es mejor? Estoy bien o más rápido? Te gusta lo que estoy haciendo o no? Uy, uy Paremos un poquito porfa Me sirve como condón Me sirve como condón Me sirve como condón Oye Y si ojáis un poquito Es como lavarse los dientes nomás Le pegáis a la cosa Muérdenlo un poquito PERO NO TAN FUERTE Todo bien bueno Le pegáis un poquito aquí Si igual son buenos mira No se rompen Le pegáis un poquito duro Igual es un poquito duro Y si me despilo? Te gusta la brasileña? O con más pelo? Y si lo hacemos con el pelo con él? O con el pelo encendía? Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy No se rompe Acabaste Acabaste ahora Y vamos Ya vamos No se hay pesado Me siento Me siento un paradito Conch O es hora Estaba un poquito acumulado Oh, me vi un carambe Me esperé un ratito Y si lo hago al baño Me siento incómodo Y si nos pago en la pieza mejor Está bueno este ring Y tiene juguetito Todo bueno, ¿no? Y si nos pago un cigarrito Y si nos pago en la pieza mejor